A ver, voy a poner continuar y arrancamos, ¿está? Me acuerdo que lo último que hicimos fue hablar con el psicólogo y ahora debería haber el mini-trailer donde nos actualiza todo lo que pasó, ¿no? Perfecto. A ver, lo que pasó en estos últimos días de Unchill Down. Wow, qué raro es esto. ¿Escuchan bien? ¡Sam! Oigan, chicos, ¡vas allá! Hijo de puta. Te extraño, Sam. Hola. Sam. Uy, acá no sé qué había pasado al final. Porque no hice nada. Uy, lo que se viene, ¿eh? No, murió M, amigo. Me la rebajó, que en paz es Hans. Se hizo teta, M. ¿Matt? Mierda, mierda. ¡Ah! Y este hijo de puta. ¿Un poquito más de volumen o no? Un poquitito. Siete. Violencia. Capítulo siete. Esta es Sam, ¿no? Que está batada. Sam. Despierta. Mike. A ver. ¿Qué hago? Ah, para allá. Por favor, salvate, Sam. Es lo único que te pido. Más. No, está hecha mierda. A ver. Sí, se salvó Sam. Por ahora. ¿Se durmió? Ah. ¿Uno más? No se le cae la toalla. No, nunca se le va a caer esa toalla. No, no esperen, porque nunca va a pasar. No hablen fuerte, por favor. Impactada, curiosa. Impactada. Le sacaron los dedos. Dios, tus dedos, Mike. Sí. Y yo tuve suerte. Diablos, ¿qué pasó? Hay un maldito psicópata en la montaña. Y... Sí, es un hijo de puta, la verdad. Quiere matarnos a todos. Oye, el tipo este al que te refieres me atacó. También me enseñó estos videos. No, el video es asqueroso lo que hicieron a ese tipo, amigo. Se salvaban esas malditas sierras. No es posible. Pero, ¿qué carajo está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Crees que puedas abrirla? ¿Y con qué? Che, el doblaje está mucho mejor de lo que yo esperaba. Puedo dar una vueltita acá por las dudas, ¿no, Chad? Me fijo qué onda que hay. Mirá la cámara, este hijo de puta, enfermo de mierda. A ver. ¿Hay algo más? Esta puerta, pero no puedo irme, no puedo tocar nada. De este lado tampoco. ¿Acá? No hay nada, ¿no? Ok, ya puedo irme, creo. Va, intentar irme, porque no sé si puedo salir, boludo. Dudo que esté abierta. A ver. ¿Con la mochila? A ver. ¿Qué vas a hacer? Ah, ¿se abrió? Viene ahí. Tengo miedo que pase algo, ¿eh? No sé por qué. Bueno, porque estoy jugando al Loontilldown, ¿no? ¿Dónde carajo estamos, boludo? Como que de espacio físico ya me he perdido donde mierda estamos, no te lo voy a negar. Ay, no sé si quise abrir esta puerta. Ah, no podés, ¿no? No, ni un pedo podés. Bueno, está bueno saber que no puedo abrir esa puerta igual. Y de este lado tendría que estar Mike o no. A ver. Bien. Soltá eso. ¡Bien! Se reencontraron. Es increíble que esa toalla no se caiga nunca, ya. A ver. Sí. ¿Ves? Igual se la bancó la toalla fuera de joda, ¿eh? Mirá, Mike. ¿Qué me importa a mí esto? Estoy jugando un juego. Me chupa bien las pelotas si no hay internet. Mirá, Mike. Sí, Mike. Querías pispiar un poquito, ¿no? Eh, correte, Mike. Eh, Mike. Joda, joda. No soy Josh. Nunca lo sería. A Josh lo maté por pajero, boludo. A ver. Buah, se puso en tu outfit, boludo. ¿A quién maté? Uy, vamos. Vamos. Ah, claro. Estos dos. No. No, no, no. Fuera. What the fuck? Oh, Chris. ¿Qué? ¿Moriste o no? Chris, 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 Chris. ¿Qué pasó? ¿Saben el qué es una bala de salva? No. ¿En serio? Pará, pará. ¿Qué carajo acabo de ver? Ay, por Dios, man. Pará, ¿qué mierda acabo de ver? Es un voodoo, no entiendo. Ay, por Dios. Emily sigue viva. Amigo, ¿qué está pasando? No puedo creer lo que estoy viendo. No entiendo nada de lo que está pasando. Nada. Emily, ¿hace cuánto está tirada acá, Emily? Amigo, ¿Josh es el psicópata? Yo no hice mierda, Josh. Una más, Emily. Una más. Vamos una más, Emily. Vamos una más. Casi no toco. Casi no toco el círculo, amigo. Menos mal que soy un capo. Acá me va a hacer otro cuadrado, otro, otro... Por favor, no te caigas, ¿eh? Por favor, no te... Ah, está viva, por favor. Igual, ¿dónde quedó tirada, boludo? No. Por favor, ¿eh? Corré. Si te podés salvar, salvate. Pero corré en vez de salgar. ¡Es boluda! Se queda mirando cómo se caen... ¿Qué joda? O sea, ¿por qué te quedás mirando cuando se te caen las cosas encima? O sea, te salvaste por una soga que no existía y te la pusieron. ¡Ay, Dios! Aquí van 600 dólares. Ah, no, listo. Espero que valga la pena. Me veía genial con ese top. Y bueno, es Emily, chicos. O sea, hay que entenderla. Muy bien. Así me voy a... Hay que entenderla. ¿Qué querés que te diga? Es así. Por eso salió a Matt, en realidad. Porque yo sabía que podría llegar a pasar esto, ¿entendés? Boludo. Pará, pará. ¿No hablamos de que Josh? No sé qué opinar. O sea, no quiero opinar. No. ¿Qué es ese ruido de remil mierda? No entiendo. No entiendo. O sea, en ningún momento sospeché de Josh porque murió, boludo. Lo maté, ¿entendés? Lo maté yo, Chad. ¿Qué son dos? ¿Tiene un gemelo? No sé. ¿Nunca prestás atención a que tiene un gemelo o qué? Ahí está el carrito. A ver. Voy por acá igual, ¿no? Sí. Creo que estoy en la misma mina donde al principio estaba Mike. ¿O no? Con Jess. Que la hicieron mierda. Creo que es la misma. Tengo miedo, Jared. Ahí, yo. Eh, con la luz apagada y con los auriculares, cagones de mierda. ¿Hay algo para hacer acá? Ah, con el carrito voy a tener que empujarlo a la puerta. Soy un tipo inteligente, eh. Eh, yo tengo mucha cara de boludo. Pero soy un tipo inteligente. Oh, no. Decime que es así porque si no voy a quedar como un pelotudo yo. Claro, ahora se abre. Ahí va. Ahí va. Bien. Bien. No fue lo más silencioso igual. Pero el tipo está... O sea, el psicópata ahora está ahí. O sea, no le puedo hacer nada a él entonces, ¿no? O hay más gente. Eso es lo que no entiendo. Estoy muy perdido. O sea, debe haber más gente aparte, creo. Sí, hay más gente. Hay más gente. O sea, hay más psicópatas. Bueno, voy a recorrer un poco acá. Porque el lugar este es grande, boludo. Algo tiene que haber. Algo tenemos que encontrar acá. No puede ser. Joder, mil putas. Me cagué todo de la concha de tu madre. ¿Qué mierda fue eso? Che, no estoy volviendo al lugar de hoy, ¿no? Porque si no, soy un boludo. No, no. Estoy agarrando pistas, creo. Igual está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Te quiero. Gracias, Fabri. Llegó al hermano. Te mando un gran abrazo. Minas, Black. ¿Esta zona de la mina se fue un derrumbe? Estuve un grado recientemente. Sí, esto lo conocemos. ¿Y acá? ¿Un tótem? Ok. Uy, sorry. Dale. ¿De qué es? ¡No! No, Em, te salvaste. No podés morir así, Em. No jodamos. ¿Por qué dicen sí, boludo? ¿Por qué festejan? Hijos de puta. Igual festejaron cuando la dejé caer en la torre, amigos. Son unos favoritos, boludo. ¿No es tan larga esta escalera, boludo? ¿Dónde estamos yendo? Ah, ahí está. Pensé que seguía. Yo no sé dónde estoy yendo bien, porque creo que no tengo que ir. No lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. No, te juro que no lo puedo entender. Te juro que no lo puedo creer. No puede ser. No puedo creerlo. Pero, amigo, zafa de una y se mete en otra la boluda de esta. Treiben. No, sí, ya está. Murió. No sé. No, ya está. No quiero jugar más, amigo. Me hace transpirar las manos como muy pocos juegos este, ¿eh? O sea, me asusta mucho, boludo, en momentos donde no me espero. O sea, está bien hecho. ¿Dónde, concha, quedé, boludo? Muy lindo ruido como para seguir caminando derecho, ¿no? No, qué mat. No, no está mat acá. No debería estar, ¿no? Uy, hizo teta a las maderas, boludo. Le pegó un cabezazo, amigo. Re picante. Las hizo mierda. Por acá tengo que descubrir algo sí o sí, ¿no? Una pista o algo, a ver. A ver. Ok. Querido Billy, regresa pronto a casa sano y salvo. De tu esposa e hija, Agnes y Luis, besos. Querido, ¿qué? Para acá nada más, ¿no? Acá hay otra pista y de este lado no hay problema de la izquierda. Un casco. Y sí. Estás en el lugar donde creo que murió gente. Por el derrumbe. Va, está ahí. Qué paja esa escalera. Igual creo que si yo no iba por la escalera me podía ir por otro lado o era la única opción. No sé. Porque yo vi que me aparecían cosas delante, pero como que no le di pelota. ¡Oh, mil puta! No, me va a morir. Escalar o saltar. Saltar. No sé por qué siento que la opción más difícil es la mejor ahora. Tengo como el presentimiento. Casi toco el triángulo. Triángulo. Focus, focus. Tengo que estar focus y no muere la china. Subir por la escalera. Saltar a la escalera. Eh, saltar a la escalera. Mala idea. Me arrepentí. Ok. Ay, cómo me chiva todo el cuerpo, amigo. ¿Entendés que si yo toco algo mal, esta muere? Estoy atento a tocar algo, eh. Porque. Ay, no. Esta escalera no de nuevo. Te va a caer de nuevo, China. Va rápido, rápido, rápido. Ok. A la derecha puede haber algo, ¿no? Si no, no habría algo para caminar. Ah, no. No hay nada. Qué raro. Ok. Este frame. Este frame está perfectamente hecho para asustarme, eh. Te aviso. Y ustedes lo saben. Ah, ya estoy cagado. Ya cualquier cosa me va a asustar ahora, amigo. Estoy preparado para el susto. Estoy totalmente preparado para cagarme encima. No está Matt acá. ¿Dónde quedó Matt? Me perdí. Me gustan esas tomas como... Que no enfocan, tipo, ahí. Que están como en otra toma. Tipo de... No. Me entienden, ¿no? No me sé explicar porque soy muy boludo, pero me entiendo. Hola, chulí. Ah, perfecto. Por Dios. Me lleva el demonio. Ah, perfecto. Ahí sí. Hijo de puta. Ahí sí. A mí me cae muy bien Sam también. Es la que más me cae mejor. Concha de tu madre, hijo de mi puta. ¿Dónde estoy yendo, amigo? ¿Dónde estoy metiendo? O sea, lo que me caí no hay chance de volver. Ah, esta parte es. Bueno, no fue tan trágico igual, ¿no? ¿Y ahora? Tengo miedo. Ok. Izquierda, derecha. Siento que por la izquierda. O sea, siento que me... Ah, este es el ascensor. Ah, no son las luces. ¿Por qué marcaba ascensor una escalera? Ah, ahí está el... Ah, claro, ok. Flasheé. El ascensor está ahí adelante. Bueno, me sirve un poco de luz. Bajo por acá, ¿no? A ver. Sí. Es acá. Igual no sé si es acá. ¿Será acá? Está raro el camino este, ¿no? Como me siento que no me voy a llevar nunca. ¿Hay algo que yo puedo usar acá? Un tótem. A ver. ¿What? Tótem de peligro. What the fuck? ¿Qué era eso? ¿Qué era el bicho ese? Ah, puedo entrar acá. No me rescaté. ¿Dónde estoy yendo, boludo? Me tengo que escapar de acá yo. Bueno, pero estoy sacando data copada, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Una piedra, como un... No sé, algo hay. ¿Por qué hay dos? Ah, el otro punto es de... Eh, chat, estoy yendo mal. ¿A dónde estoy yendo? O estoy esperando piola, pero... Tengo miedo de no... ¿Dónde mierda estoy? ¿Estoy volviendo al mismo lugar de hoy? Ah, no. Mirá. Ah, ahí se puede salir. No, pero no vas a poder escalar nunca. No, no, imposible. Nunca fue el ascensor igual todavía. No sé si puede ir ahí. Me parece que no. Don de concha amo, ¿no? A ver. A ver acá. ¿Y esto? Sí, yo. Hannah. ¿Cuándo te hace el tuyo, Bet? Nah. Me la rebaja encontrar cosas de Hannah, boludo. Estos hijos de puta. Che, eh, de piola no... Ah, puedo ir para allá. Amigo, enorme este spot, eh. Pensé que iba a ser más cortito este camino. Tengo miedo de que salga algo de acá. Marcas en la piedra. 0 del 14. ¿Qué mierda es eso, boludo? Estoy pensando si me acuerdo de esa fecha de leer algo o alguna, boludez, pero no. ¿Anteojos? ¿Son los anteojos de Hannah o flasheo? Claro. What? No más... Acá no hay nada más, ¿no? No puedo sacar más data de acá. No, es solamente la fecha. Como acá hay días. Claro, capaz la tiene encerrada acá ella y como que no se murió al toque. O no, murió al toque en realidad. En la muerte que se ve, parece que muere al toque. O sea, según lo que ves. Izquierda, derecha, chat. No sé, voy primero por acá. Igual siento que tengo que ir a la derecha. Ok. Se rompió todo el cuello, ¿no? Sí, por eso. Creo que a la derecha es para explorar y a la izquierda es ya como para ir a otro spot. Creo, ¿eh? Me da esa sensación. La cruz de Beth. Ah, buenísimo. Muy sano lo que encontré. No puedo ir para allá, ¿no? Parece que se puede pasar, pero no, no se puede. Bueno, mejor igual. Dos del dos del catorce, sí. Acá ya vi y había como un coso de agua. Y acá no sé qué mierda. Ah, capaz esta puerta es la para irme, ¿no? ¿Qué hay ahí, boludo? Para, había... No, no, estoy flasheando que había como un mueble o un espejo o algo así. Pero nada que ver, seguro. Estoy en cualquiera. Ah, esto es lo que iba a agarrar yo. Que lo vi del otro lado. Pero guardatelo. ¿O no? ¿No me lo puedo guardar? Parece que no. Porque no me deja. Ok, voy a pasar acá y tengo miedo de lo que puedo llegar a hacer. Se va a venir algo que no voy a querer ver, ¿eh? No, no, no. Es una banda esto, ¿oh? La cabeza de Beth. Yo sabía que no iba a querer ver eso, amigo. Qué asco, amigo. Qué asco, boludo. Hijos de mil putas. Bueno, ahora voy a investigar acá igual. Amigo, la cabeza de Beth. ¿Podés creer? Está muerta, ¿no? Que no se mueva, por favor, te pido. Luteala. Es como a mimir. Claro, lo puedo. Con la cabeza de Beth ya la puedo revivir. Ok. Sería ideal salir de acá, ¿no, chat? Tenía mi sueño poder salir de acá y ya está. Por favor. Em. Dale. Lo merecés. Te salvaste de todo. Y ahora sale acá y se tropieza y se desnuca. Izquierda nada. Derecha nada. Ok, acá está el ascensor. Volví. Che, estuvo bien esto. A la izquierda no... A ver. Esto es algo piola, creo. A ver. ¿Qué mierda es esto? Máquina de chequear. ¿Cómo máquina de chequear? Ah, de los trabajadores, ¿o no? No, es de chequear. Literalmente de chequear a ver qué onda. Chequeás. Si entrás, chequeás y salís. Bueno, vamos, chat. Bajemos o subamos. No sé bien dónde tengo que ir. A ver. Se corta la suda el ascensor. Tiene tanta mala leche. No, ¿qué? ¿Dónde quedaste? No. Sopla la antorcha. Ay, Dios, por favor, no vengas por aquí. No, debo, no, debo. Me vas a hacer elegir, ¿no? Le vas a pegar. Ah, pero es ciego, boludo. ¿Qué hace? Ok, hora de tocar bien los botones. Bien. Voy a correr. Si me preguntas esconderme a correr, corro. Casi le erro, ¿o? Muy bien, muy bien. Me gustó lo que hiciste. Buena idea. Corren, por favor, te merecéis vivir. Por favor. Dar la vuelta a esconderse. Me voy a esconder, perdón. No sé qué hacer, estoy nervioso. Me tiene que dar la vuelta, ¿no? Sí. Yo sabía. ¿De qué te reís? Enfermo, mental. ¿Qué le pasa? Este enfermo. Ah, ok, va por acá la onda. ¿Pero quién es el otro Josh, boludo? No entiendo. Nadie se ríe. Ay, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y esas caras tan largas, por favor. Caro, las cámaras. Está filmando todo. Y se les disparó a todos. A cada uno de ustedes. Boom, boom, boom. Espero que hayan disfrutado de mi espectáculo fantasmagoso. No. Todo estaba calculado al detalle. ¿Qué carajo? No. Delicia, delicia. Delicia, para ser el chiquirtero de, de su miedo pabloviado. No. ¿Todo esa sangre? Hubo sangre para reganar cadáveres falsos. Mierda. Todo eso fue caro. No. No. Hijo de puta. No puedo creerlo. No, no puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo, amigo. Me comí del viaje todo el tiempo yo. No. Pueden estar seguros de que esta joya será viral, damas y caballeros. Digo, tenemos amor no correspondido. Ay, hay sangre. Caray de todo. Es un peliculón, igual. De verdad. Pero qué mierda estás diciendo, idiota. Es una locura, pero de verdad. Jessica está muerta. ¿Qué? Claro. Jessica está muerta. Y tú vas a pagar por lo que hiciste. Pero pará, capaz no es parte del juego de él eso. Se puso re violento esto, amigo. No, estoy totalmente metido, eh. No, no. Qué locura lo que acaba de pasar, amigo. No puedo creerlo. ¿Por qué tenías que pegarle? ¿Eh? ¿Por qué tenías que pegarle? ¡Oh! ¿De qué estás hablando? ¿No me pegaste a Ashley, pedazo de mierda? ¿Sabes? Me enfurecí. A las mujeres. Es lo mejor que dijo Chris en el, en el, en todo el juego. Claro, igual no te podés hacer el mejor amigo, Josh. ¿A dónde me llevan? Te voy a encerrar, hermano. ¿Qué? Para que no puedas hacer tonterías hasta que llamemos a la policía. Vamos. Yo no hice nada. ¿Hablas en serio? Ah, está muy loco. Lo que eres es un puto asesino. Yo no fui. Michael, por favor, escúchame, amigo. No le hice daño a Jessica. Regañarte lo mereces. Descartar. Eh, voy a pensar como Chris, posta. ¿Estás loco? ¿En serio no eres consciente de lo que hiciste? Soy un sanador. ¿Eh? ¿Eh? Yo uno a las personas. ¿Qué te pasa? No como ustedes, pendejos. Ya cállate. Amigo, igual posta. Acá hay algo más que no entendemos bien qué mierda puede llegar a pasar, ¿eh? Pero muy buena es todo eso. Qué bien. No me la esperaba nunca. ¡Para allá de hablar! ¡Eres un... ¡Amigo! ¡No es mi culpa que no sepan aceptar una broma! No, espera. No le voy a disparar si lo voy a matar, ¿eh? Simplemente para ver qué pasa. Nunca lo mataría. ¡No, lo siento tanto, tanto, tanto! ¡Para allá! ¡Por Dios, amigo! ¡Para, Michael! Lo siento, amigo. No puedo decirte lo mal que me siento. Porque le pasará algo a Jessica. Pero te juro... Te juro que yo no tengo ni idea de lo que le pasó. Claro, ese es el tema. Enojado, deceptivo. Hay algo que no cuadra. No, voy a poner esto porque es posta. Tipo, estoy en esa. ¡Mierda, Mike! Este... No sé, aquí hay algo que no me gusta. Estoy en esa, yo también. ¿Estás bromeando? Me cuesta mucho creer que sea capaz de dañar de algún modo a Jess. O sea, me gustaría ver qué pasa. Yo lo que le hizo. Con mis propios ojos, esta, esta es su sangre. ¿Qué te reís? Podemos llevarnos todos vivos. Ah, no, está muy mal posta. O sea, puedo entender que apá no tenga la culpa, pero está muy loco, amigo. Está totalmente listo. Esto no es un juego. Él chocas. Puto noname de mierda. ¡Pum! Tiro en la cien. Son un montón de abusivos. No pueden dejar a alguien pudriéndose así, chicos. Aunque tampoco tienen las agallas. Ah, bueno, Josh. Te estás buscando un tiro en la pierna. Agresivo. Agresivo. A ver, Chris. A ver, Chris. Un poquito. Un poquito, Chris. Lo digo muy, muy en serio. Cállate de una vez. Bien. Me gusta esto, me gusta. Oh, bien. Gracias. Yo... Yo... Bueno, no sé a qué te refieres porque yo no tengo nada de que arrepentirme. Ah, no. Nada. Oh, Dios mío. Está muy loco, amigo. No, qué paja. Si fuera un poco menos boludo le tendría más compasión, pero es muy pelotudo. O sea, me gustó lo que hizo porque fue una locura, pero es un hijo de puta. Sí. Ah. Amigo, qué jele. No tan fuerte. Sí. No tan fuerte. Como para que no pueda moverme. ¿Cuál es el plástico? Pero... ¿De qué mierda está hablando? No puedo ver esto. ¿Había dicho mierdas así antes? No, bueno. Nunca lo había visto así. Ah, no. Está muy listo. Nada más. Idiotas. Chris y Ash. Chris es un asno. ¿Eh? Y Ashley una tonta tonta. Disculpa, ¿qué dijiste? Dije que eres un tontito tonto. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, Ashley? ¡Ah, sí, te saqué el de esta no te dejaré morir! Nunca en la vida hubiera podido adivinar que te gustaba. Para. Para, imbécil de mierda. Es el del beso que nunca le diste a... Menos mal que lo maté, amigo. Menos mal que lo maté. ¿Sabes? Qué bien que estuve. Sí, sí, dale. Un palazo le doy, eh. Un palazo le doy, chat. Uno. No creo que lo mate. Un palazo le doy, si puedo. ¿Sabes? Dar a tratar bien. ¡Tras puta pena, Christopher! Voy a arrancarle la cabeza. No lo escuches. Ay, le quiero dar un palazo en la cabeza, pero no quiero que muera, boludo. Mike, 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 Mike. ¿Qué? ¿Qué le pasó? A Jess, Mike. ¿Sabes lo que pasó? No. No, yo no tengo un problema, Mike. No recuerdo haber matado a Jess. Por Dios. Es decir, supongo que si la hubiera matado me acordaría, ¿sabes? Es tan dulce. Ah, no. Y seguramente tiene un cuerpo perfecto. ¡Cierra la puta boca! Perdón. ¡Hijo de puta! ¡Para! ¡Para, hombre! ¡Cálmate! Me encantó, me encantó. Lo quería hacer. Sí, sí. Eh, ¿tuvo bien o no? Estuve bien, estuve bien. Yo solo bromeaba con él. Quería asustarlo. ¡No, lo maté! Que probara su propia medicina. Bueno, ¿qué carajo? ¡Lo maté! No lo maté, ¿no? No, no. Todo no fue tan lindo. Pero qué gana un palazo que tenía yo, amigo. No cerraba el orto, boludo. Ah, por favor, que no muera, boludo. No, tranqui. No, no. Claro. Está bien, igual, está bien. Chris está medio sacadito, está bien. Le pego un palazo en la cabeza a un tipo, amigo. O sea, no está bien. Anteriormente en Ulti Down. ¡Uy, cómo se puso esta mierda! ¡Dios! ¡Ay, la puta madre! No puedo creerlo, amigo, lo que hizo este tipo. No puedo creerlo. Increíble. No, 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 no. ¡Están muertas! Jessica está muerta. ¿Qué? No oíste. Igual no sabemos si está muerta, Fulo, sí. No, no. No, no vimos. O sea, que ocurre que sí. No, ¿cómo se salvó Em? Boludo, vengo muy bien. No maté a nadie. Vengo jugando muy clean. Gracias, Sandy, por la sub. Gracias, Fabri. Gracias a todos. Los quiero. Gracias por usar el prime y eso acá. ¡Ah! Em, me olvidé. Bueno, para que hable al pedo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué bicho era ese, amigo? Ay, carajo. O sea, ese tipo bueno al final. O sea, ayuda. Ah, no, no. Se me va a explotar la cabeza. No es mucha información esto, amigo. No es muchísima información. Muy bien. Sí. Ay, Dios mío. Está bien. Bien. ¿Qué mierda? Ese bicho nunca lo vimos todavía. Escuchábamos río raro, pero nunca vimos ese bicho. Amigo, ¿qué mierda está pasando? Esto va a tener un giro totalmente raro, ¿eh? O sea, vamos a flashear todos. What the fuck? Yo pensé, ese tipo me iba a hacer mierda. ¿Esta zona de la mina sufrió un derrumbe estructural? Sí, lo sabemos, lo sabemos. Ya lo leí tantas veces eso. ¿Y acá? No quiero bajar. No, no quiero bajar, no quiero bajar. Menos mal que me dice, boludo. Está bueno que te diga. Porque si no me iba. Creo que por acá puedo hacer algo todavía. No, boludo. ¿Qué mierda acaba de pasar, chat? ¿Qué es ese bicho, amigo? Ese es el ruido al final. Billy Bates, Blazing Crew, Minas del Norte y Alberta. Hola, Billy. Me la pasé en grande. Ya me dice, pasas por el Cargari. Loreta. ¿Qué carajo? Qué palabras raras. Nada más acá, ¿no? Un poquito. Boludo, what the fuck. Estoy flasheando, no puedo creerlo. Fueron muchas cosas juntas. Y siento que estuve muy bien en dejar todos estos capítulos para hoy porque nos está volando la cabeza. Es como el día de volarte el cerebro. ¿Puedo buscar pistas? Igual, qué pistas, boludo. Cualquier pista ahora me arruina el cerebro real. Porque no entiendo qué concha está pasando. Bienvenido. A ver. Totem. Ok. Totem de la fortuna. O sea que si le tengo que disparar algo, mejor no hacer nada. Calculo yo, ¿no? Como lo interpreto ahora, lo haría así. De si tengo que disparar o algo, no hago nada. A veces es mejor no hacer nada, dijo el coso al principio. ¿Dónde mierda estoy? Por acá hay un frame hoy, ¿o no? De algo. De como que me tiraban una mano. ¿Era con M? ¿O era con otro PJ? Me parece que era el lugar como así, parecido a esto. Hay bichos acá, amigo. Hay más bichos. No sé cuántos hay. ¿No serán los...? No, no quiero decir volvés. Estoy pensando que literalmente... Los mineros son los bichos, pero no. Joder, puta. ¿Viste que era acá la mano? Triángulo. Bien. Triángulo nuevo. Parado. Amigos, ¿qué es este bicho? Ay, no me hagas elegir. Por favor, me quiero ir de acá. Ay, amigo, me arrasa usted. No puedo seguir jugando. Dale. Por favor. ¿Cómo va a aparecer así, hijo de mil puta ese? Amigos, ¿qué mierda acabo de ver? Estoy muy cagado. Me quiero ir. Por favor, me quiero ir. Ey, elegí bien el lugar, creo, ¿no? El camino. No, nada. Chupame la pija, boludo. Lo que falta. Bien. Buenísima. Círculo. Triángulo. Bien. Buena data esa. Muy bien. Bien, Em. Ey, le aumentó el IQ. Literalmente. Nah, nah. Está on fire, eh. Nah, está muy bien. Está muy bien, chat. No lo pueden negar. Saltar. Ay, por favor, basta. Por favor, basta. Por favor, basta. Traba. No me hagas hacer esto a mí. No. ¡Hijo de remil, puta! Va muy rápido. No. ¡Ah, ya! No. 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 Pero está viva Por favor, corre Anda algo, hace algo Em, te tenés que salvar Ya zafaste mucho, le empecé a agarrar cariño No, hijo de mi puta Amigo, me va a dar algo Te juro que me va a dar algo, amigo Seguí, Em, seguí, por favor, seguí No podés morir, no podés morir Zafaste de todo Bien, bien, están acá Mierda, ¿y ahora qué pasa? Abrí, 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 abrí Cris Bien Ay, Dios, qué bien, boludo ¿Qué hora es? 4.23 Preocupado, confuso Confuso O sea, un monstruo, ¿de qué? No, no ¿Qué pasó? Sigo confuso, sigo confuso ¿Dónde está Matt, boludo? La torre entera se cayó directo a las minas Espera, espera ¿De qué minas hablas? Hay minas por todas partes Por debajo del suelo Cuando la torre cayó Acabamos ahí abajo No lo entiendo La torre se cayó ¿Cómo se cayó? Estaba caminando por las minas No veía nada Me topé con un montón Ah, encontró La cabeza de Beth ¿Espera qué? Vi la cabeza de Beth Ay, Dios mío ¿Qué, diablo? ¿Es en serio? Sí, es en serio Creo que cayeron ahí abajo Ay, Dios mío Pero lo peor de todo Es que no creo que Hannah muriera Por la caída No de inmediato ¿Qué? ¿A qué te refieres? No sé Creo que estuvo ahí abajo Muriéndose de hambre Durante semanas Mientras la buscábamos arriba No teníamos ni idea Eso es No, no, no Esto es una locura, amigo Escuchen En la torre ¿Está bien un volumen ahí, chat? Ay, se reencuentran todos, boludo Ay, no tengo que tirar acá No tengo que dispararle a nadie, ¿no? Ay, no sé Tengo un arma encima Ya vi el de la fortuna Ya vi el de la fortuna No le tengo que disparar a nadie No le tengo que disparar a nadie Si hay un arma no voy a disparar O sea, si me deja disparar No voy a disparar Yo vi el tótem Sugerir, dame la pistola Yo vi generar la puerta Eh, no Sugerir Ok Abriré la puerta ¿Listo? ¿Listo? Solo hazlo ya Sea quien sea Se habrá ido ¿O quieres que lleve yo la pistola? No, no, no No, no, no Abra la puerta, abra la puerta Pero yo no voy a disparar No voy a disparar No voy a hacer nada No te muevas Quédate quieto Alto Este tipo es bueno Ok Tu montaña Los Washington Se sorprenderían Al oírte decir eso Bueno Es cierto Esta montaña No me pertenece Pero tampoco Les pertenece A los Washington El dueño De esta montaña Es el Wendigo Wendigo ¿Eh? ¿Alguna vez leí algo de eso En alguna noticia o algo? No tenemos otra opción Se los voy a decir Una sola vez Ah, el bicho No me da igual Si me creen o no Tengo mis motivos Y quiero soltarlo todo ¿Ves? Te lo dije Es culpable Culpable de algo Cállate Mike Hay Una maldición Que vive En estas montañas Cualquier hombre o mujer Que recurra al canibalismo En este bosque Invocará Al espíritu Del Wendigo Ah, mierda Tendrán que encontrar Un lugar seguro El sótano podría servir Ok Pues vayan allá abajo Ahora todos Y esperen ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Hasta el amanecer Chicos Al oír gritos Me fui Y dejé solo a Josh ¿Y dónde lo dejaste? En el cobertizo Su amigo Ya debe estar muerto Ah, perfecto No No puede ser Acabamos de Estar con él En esta montaña Pasan cosas muy rápido No No voy A dejar que le ocurra Nada más Nada más Ah, le dio un palazo este ¿De qué hablas? Chris No ¿Le pegué? Sí Está bien Y vale Amigo Re entendible Boludo Después de todo lo que hizo Un palazo No se merecía Boludo Dale Sam Es joda Boludo Ok Ok Hay otro tipo parecido a este No es el mismo, ¿no? ¿Hay varios? ¿O es el mismo? Como que físicamente no lo noto igual Ah, capaz tenía los lentes Va, no sé Capaz con los lentes se veía re diferente Chris tiene Aime, ¿eh? No, tiene Aime, tiene Aime Yo lo vi Ah, lo vio capaz Disparar Besito, Chris Le descolocaste el cerebro Uy, la canita Ah, más tierno Se quedó re en otra Ok, vamos Boludo, o sea, si entendemos bien ¿Cuántas veces tengo que dispararle con escopeta para matarlo? Bueno, te llevaría un buen rato ¿Entonces ni siquiera esto los mata? No, pero irán más lentos ¿Y entonces cómo se mueren? No les gusta el fuego Ahí va, claro Tenés un tanque atrás de... Y puede matarlo si es necesario Su piel es dura como una coraza Pero se ablanda al quemarla Claro, le ablanda y yo le doy el bombazo ahí Che, eh... Si entiendo un poco más o menos el contexto de todo esto No puedo hablar ¿Son totalmente impredecibles o puede deducir lo que van a hacer? Bueno Siguen ciertos patrones Como cualquier animal O humano ¿Hana se comió a Beth? Bueno, solo cazan de noche Esa es mi pregunta Para mí sí, eh Capaz ahí lo invocó O sea, me imagino yo Porque aparte dijo que... Claro, que no murió de una Esto todo ya lo encontré antes Ojo con esa ata de no moverse, eh No te ve Aunque no, igual no Sabe como corro de ese bicho hijo de mil putas, boludo Qué frisco, eh Tapa un busito ¿Dónde está Matt, boludo? No me acuerdo qué le pasó a Matt ¿Dónde está Matt? Y algo tiene que tener No Claro, boludo Están matando gente Acá podré ir? No, igual voy a seguir derecho Capaz trato de ir, eh No ¿Demonios? Josh, ¿estará vivo? Mmm Mmm, mirá eso Mirá esas pisadas Te das cuenta Te das cuenta Mierda, ¿qué pasó? No, no está Llegamos tarde Silencio Tenemos que irnos Ahora Hay que encontrar a Josh A lo mejor sigue afuera Cierra el orto Primero El buen Diego Te inmovilizará Para después Despellejar Todo tu cuerpo A trozo a trozo Y luego Te mantendrá con vida Y devorará Qué asco, amigo Los órganos Uno a uno Entonces al refugio Y ¿Qué te parece? Vámonos ya Tal vez a desacar Ay, si tengo que apuntar Tengo miedo, boludo De agarrar algo Vámonos a la Remil mierda Por favor, Christian Para, puedo explorar Igual, ¿no? ¿Qué opinan? Exploro No sé si es malo Explorar y voy a morir Pero creo que el juego Me da la posibilidad De explorar Bueno, me voy Me voy Por los dos me voy No, ya sé que pierda tiempo acá O sea, no sé si influye Ya lo vivimos a esto Ya, estamos perdiendo el tiempo De verdad Estamos perdiendo el tiempo Vámonos Vámonos a la mierda O sea, no me quiero arriesgar No creo que haya algo De tanto valor ahí Como para decir Bueno Me asusté Me cae todo Casi muevo el joystick Encima de la desesperación Corre Ah, correr, ¿eh? No, no Mi santo Dios ¿Qué es ese bicho, amigo? Estamos en la vista Tenemos que largarnos de aquí No 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 What the fuck Al fuego No me rescaté Que era el fuego No sé por qué No, me rescaté tarde, amigo Era el fuego No me di cuenta Que era No me di cuenta No toqué No, no Estoy Perdón Trollé, trollé 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 una banda Me estoy Me puse muy nervioso Perdón Me ganó Me ganó el miedo Y el juego Me ganó el cagazo Ya está, ¿no? Corré, Chris No, no te dan malas balas, ¿no? Pucha de madre La puta De la madre Que los remil reparió A mí No, perdón Chris Qué rápido ¿Cómo voy a apuntar ahí tan rápido? A mí Imposible ¡No! No, no Me quiero morir No No La concha Es una Dios mío No puedo apuntar tan rápido Es una locura, amigo O sea Tendría que dedicarme a un shooter Si hago eso No Me empezó a caer re bien La concha de tu madre Ah, hijo de puta Aguanta La concha de tu madre Bicho de remil Mierda Asqueroso Ah, qué bronca que tengo, boludo Qué til que estoy, amigo Dos veces lo podría haber matado Bueno, igual es imposible apuntar tan rápido No, no Qué paja ¿Cómo voy a reiniciar, chicos? Es como ver una serie Y que te den opciones Para que no muera el personaje, boludo Ya está Es parte del juego, boludo De mi historia Es literalmente cagarás en ningún juego O sea, salió así, boludo Qué sé yo Qué paja, igual tengo una bronca Te juro que crisis era top 1 Al menos estamos a salvo aquí Ah, sí Nos ponemos un moñito Para que esa cosa Nos abra literalmente El día de Navidad Alguien vendrá a buscarnos Por la mañana Sí, dildiado No pareces muy segura Es lo que pasará ¿Verdad, Emily? Sí, bueno ¿No? Sigan esperando Yo me voy Mike, no tenemos las llaves Del teleférico Josh Tiene que tenerlas Josh Murió Chris La concha de tu madre ¿Qué es eso? A la mierda Encontraré la llave Aunque tenga que ir Al cuarto del monstruo Y luego nos largamos De aquí ¿Qué están viendo? Mmm No hizo teta el bicho, amigo Nos rompió el horto Carro, ya no saben de eso Del derrumbe Que en paz de cáncer Claro, de verdad Claro, de verdad ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? ¿Qué? ¿Qué tiene? No vi que vi ¿Qué tiene? No hay nada Solo me mordió Y me mordió ¿Quién te mordió? El, 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 el guendigo ¿Qué? No es nada En serio No pasa nada ¿Estás bien? Mierda Ya, no me duele De verdad No es para tanto Eh, si eso te mordió Pero ¿cómo saben? Lo que estás pensando Y estoy bien ¿Seguro? Sí Emily, al menos déjanos ver Emily Si el guendigo te mordió Podrías convertirte en una... No sabemos igual eso O sí ¿Será? No voy a dispararle Me acuerdo del tótem Sí No, Mike ¿Qué es esto? No me cabe igual, eh Pobre M, boludo O sea, tienen razón Pero a la vez no No, pará, Mike No, M, no ¿Ves? Vete, lárgate de aquí ¿Ves que es, boluda? No voy a disparar No voy a disparar Esto era lo que tenía que no disparar No, no le voy a hacer nada No, no creo Este lugar es seguro, Em Por favor Pero deja de serlo si estás aquí No Para nosotros No No lo hagas ¿Le tengo que tirar? Lo siento mucho ¿Era la anterior o era esta? Chat, le tiro Le hago mierda Juega, juega Mierda, no puedo hacer Entraron Entraron Pero entraron tanto ¿Cómo entraron, hijos de puta? Perdón, perdón Era obvio que no Era la parte perfecta del tótem, boludo Importantísimo los tótem, eh Tremendo Mike solo de nuevo Una aventura de Mike En musculosa En el medio del bosque Pobre, emboludo Igual Te quiero, Sam No mueras Yo creí Creí que iba a ayudarnos ¿El tipo de lanzallamas? Pues ya estamos perdidos No Eso significa que tenemos que ser fuertes Tenemos que hacernos cargo No sé si por... 4.51 Son unos pocos que se atreven a dar casa a los huendigos Yo soy el único que ha conseguido mantenerlo bajo control Pon atención a estas palabras Que habrás muerto Y tu muerte no será la última Es un poco obsesiva Déjame leer, boludo Hay que contener a los huendigos El huendigo Hijo de mil Puta El huendigo surge del canibalismo Cuando Un humano está desesperado por el hambre Atrapado en lo mantenido durante una feroz Tramente mental Cuando hace días que no provocaba El espíritu del huendigo empieza Huendigo, huendigo Huendigo, ¿está bien, no? Incluso el más fuerte de los hombres es debilante de él Matarás en los movimientos Normalmente compañeros que viajan con él Se comerá la carne cruda de sus cadáveres Hace muchos años fui testigo de eso De una ansia de Carne que no podía saciarse Entonces cuando se inicia el cambio Poneron los ojos Se vuelven blanco y lechosos Los dientes se alargan como colmillos La criatura crece La piel se estira sobre los huesos Este día relata con esa mente En relación con el huendigo El huendigo existe y es muy peligroso Leyendo esto solamente tienes preguntas Sin embargo yo no posee otra respuesta Todo eso son pruebas de historia De mi propia experiencia No hay más, ¿no? Es la única página, creo Ah, es para acá Hay tiempo en esta montaña Y a la tribu De los crees Sus chamanes contaban historias De una criatura muy alta Nacía en el hielo La tribu respetaba la montaña De todos los animales que viven en ella Aquí hay mucha historia Es data esto, ¿no? Es lore Cierra el orto Hasta que empezaron a considerar sagrados Tanto la montaña Como todos los animales Creían que daban mala suerte Diría a los animales de la montaña Así que casaban en otros lugares Ok En 1893 llegaron a los mineros Encontraron esta año Y más adelante Tras de radio Escabaron muy hondo Bajo la montaña sagrada Los crees afirman La concha de tu madre Los crees afirman Que la montaña gritó Y el espíritu fue liberado Ah, ok Esto es lore, ¿eh? Los ojos del wendigo cambian Se vuelven más penetrantes Y sombríos El wendigo ve el movimiento Es cazador como halcón Pero no puede ver la actitud Dice que como los wendigos Son mutaciones de humanos Cuando salen a cazar Son capaces de imitar Perfectamente a su presa Uh A ver Sigo ¿Dónde estaba? Si te mantienes totalmente inmóvil El wendigo no te verá Si te mantienes totalmente inmóvil El wendigo no te verá Ok, pero Sí, o sea, no nos ve Sí, pero hoy nos vio No entendí La piel y la carne del wendigo Son duras Como una armadura No parece sentir dolor Es imposible cortarlo O apuñalarlo Las balas no perforan su piel Pero una escopeta Podrá mantener la raya Yo no sé si con Chris Le pegaba la escopeta en el pecho De última lo salvaba por un tiempo Y corría adentro No sé Tenía ganas de explotarlo Con el coso de fuego Me colgué Como el wendigo muta A partir del ser humano Sabe cómo cazarnos Puede imitar a la profesión De su presa Así que puede mantenerlo Maté a seis wendigos Seis Ni los cuchillos ni las balas Pueden hacerle daño Usan lanzallamas Claro El fuego los envuelve Les abraza la carne Y los debilita Pero no intentes matarlos Oye matar un wendigo Como último recurso Pues la muerte Le vio a su espíritu En el aire Yo le sé contenido Usé trama para atraparlos Y fuego para empujarlos A las jaulas En las trampas Usé como cebo La extremidad de humanos Ya que no la necesitaba Atrapé a uno Aquellos que habían infestado La montaña Existe en defensa Los chamanes crean Sobre rituales Encontré este facto nativo En la montaña Y los copié Totems Manojos de hierbas y plumas Copié su diseño Los probé En la montaña funciona Logré mantener a raya Wendigos No del todo Pero sí lo suficiente Sin embargo Dentro de los edificios No funcionan Según leyenda De la tribu De los creos Los wendigos Nacen de la mordida De los wendigos Ah ok Flama esto Perfecto Según la leyenda De la tribu De los creos Los wendigos Nacen de la mordida De otros wendigos Sin embargo Su mordida es inocua A mí me mordió Pero no cambié O sea que si yo mataba A M Sin haber agarrado el totem Después leía esto Y iba a ser una paja Porque la habías matado Y no iba a pasar nada Pero cambiar Para cambiar Hay que comer la carne del otro No hay otra forma de hacerlo Ok Bien Bien ahí Flama No pasa nada entonces ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ocultar Tranquilizar M estará a salvo Pero No Pero por qué ocultar Boludo Dice que Hola Nachoide Gracias guacho Por esos 32 meses Te quiero Te mando un gran abrazo Te quiero Está todo bien Está todo bien Dice que no pasa nada ¿Por qué? Dice que no pasa nada Que estás a salvo ¿Qué dice? ¿Qué? Vas a estar bien Claro ¿Bien? Mike casi me dispara Ah bueno Pero pará Hay un arma ahí Ojo Estoy asustada ¿Por qué se pican tanto ¿Por qué se pican tanto Boludo? No ¿Ves que es una estúpida Boludo? Lo siento Mucho Mucho Pobre Boludo No Murió Chris La puta Que lo repario No Lo requería Ah Te das cuenta Ahora A ver El psicólogo Uy Está en una Joye Responsable de la muerte De una persona O permanecer impasible Ante la tragedia Sin levantar Un maldito dedo Para ayudar ¿Te acuerdas del año pasado? ¿Eh? ¿Cómo dejaste morir A tus hermanas? ¿Y no las salvaste? ¿Eh? Paralizado Por tu propio miedo Mientras se cernía Una amenaza real Todo gira a tu alrededor Que os sirve tú Y solo tú Chalo el loco amigo Opa Tu juego Salió Terrible Y tus amigos Al igual que tus hermanas Te abandonaron Uh Estás solo Lo está haciendo concha ¿Puedes sentir el frío Que envuelve La soledad? ¿Eh? ¿Por qué Les hiciste daño? Que tu Psicólogo Te bardee Puede ser durísimo Amigo ¿Por qué Los dañaste? Denigrante Me hicieron daño No hice nada A dañe Eh No te hicieron daño Joshua No a propósito Cometieron un estúpido error Y una tragedia terrible Sacudió a tus hermanas No querían que algo así sucediera Simplemente pasó Y además Estaban arrepentidos Al menos Hasta que lo sometiste A tus retorcidas Fue demasiado Boludo Igual no puedo creerlo Lo siento mucho Es solo un juego Puedo jugar la de loquito De Joshua Boludo Le voy a decir el Joshua Ahora Voy a decir el Joshua A ver Joshua Sí Uy 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 Está re loquito ¿Eh? Anteriormente En un tilldown Se picó Estúpido De mierda No No Chris No 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 quiero ver No quiero ver No quiero ver No voy a ver No voy a ver No quiero No quiero No 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 Qué bronca, boludo, de la puta madre. Eh, se la revancó, Mike, boludo. Increíble lo que se la revancó. Se quedaron atrapados. ¿Comió carne? No, pero eso no le va a pasar nada, ¿no? No creo. No debería. No sé si... No entendí bien eso. O sea, no sé si le comía o solo... Uh, nueve. Karma. Uh, gran nombre para este cap. Dos horas para el amanecer. Capítulo nueve. Vamos, ¿no? Dale, guacho. Dale, que queda poco. Por favor, que no muera nadie más. Qué bronca lo de Chris, boludo. Quiero cortar la pija. El juego visualmente para ser del año que es se ve increíble, amigo. Tremendo. Esto en el año que salió habrá sido una explosión total. ¿No es remake? No sé si es el remake. ¿Es el remake? Yo cuando lo descargué no leí nada de remake. Puede ser el remake. No leí nada de remake yo en la cosa. Qué mierda estamos buscando, ¿no, Mike? No hay remake. No, no, no. No hay. Si haría un remake... Imagínate un remake de esto. Volví a ser una locura total. Uy, ¿cómo jugaría un remake de esto después de haberlo jugado? Sería tremendo. No hay nada, no hay nada de pista, no hay nada. Amigo, los totems son muy importantes, boludo. O sea, más de lo que yo pensaba que iban a ser. Hay que recorrer todo, amigo. Te salvan muchos personajes, boludo. Te cambia mucho la historia los totems. Sabés qué hacer, sabés qué no hacer. A ver si igual encuentro algo. Voy a explorar un poquito, pero no... Hasta ahora no veo nada. Mirá. 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 ¿Ves? Ay, ya lo había visto. Ay, qué paja. O sea que no hay nada acá para explorar. Voy a salir de una. Es de 2015, sí. 2015 el juego. Tremendo. Por eso, tío, una locura, boludo. En su momento que salió, si jugás a esto, te volaba el cerebro, creo. Si hasta ahora está bueno visualmente. Obviamente tiene cosas de juego de 2015. Pero dentro de todo es muy bien hecho. La iluminación, todo. Las texturas están muy bien. Tipo, se nota piola. Maldita sea. Bueno. A ver, ¿qué hay ahí? Ajá. Eso hay que ver, ¿no? Igual yo tenía huesos, creo. No sé si lo tengo guardado todavía. Yo los huesos los había agarrado. ¿Será que los tengo a los huesos, boludo? Esto ya lo habíamos visto igual. Todo esto ya lo vimos y ya lo pasamos. No creo que spawneen cosas nuevas. Ah, esa puerta está iluminada. Acá tendría que haber algo, ¿no? Ah, ¿no puedo ir? Voy a hacer una vueltita más. Gracias, Brem. Muchas gracias por los cinco meses. Te caigo, me uní. Yo más. Te caigo. Che, no hay nada, ¿no, chat? No me quiero olvidar, boludo. Me daría mucha paja olvidarme de algo. El habano ese ya lo vi. No era nada. Bueno, voy a salir, voy a salir. Claro. Vamos. Vámonos. Tengo para salir por acá. La puerta. O puedo ir arriba. Ah, no tengo que irse hacia arriba. ¿No entré por esa puerta yo? No, entré por arriba. No sé. Gracias. Te quiero. Por el añito entero, te quiero. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por el aguanto, en serio. Gracias a todos por la sub, loco. Muchas, muchas gracias por bancar. Te mando un beso. Gracias, Toby. Gracias por tus ocho meses. Te quiero ser hecho. Yo igual, loco. A ver si hay algo acá. Me da un miedo, boludo, caminar solo así. Gracias, Mati. Gracias a todos, boludo. Muchas venadas. Te quiero. Muchas gracias. Ah, por acá había que entrar. Acaba de haber data de algo, eh. A ver. Uh, una antorcha. ¿O no? ¿Qué es? ¿Una antorcha? ¿Una escopeta? Ok, voy a tener que pelear contra un bicho. Estoy seguro que voy a tener que pelear contra un bicho con Mike. Y no quiero que maten a Mike. Por favor. Podría. Con fuego se pueden hacer muchas cosas copadas contra estos bichos de mierda, eh. Y tengo que acordarme de no moverme si me dice no moverme o si me da la opción o algo así. Gracias, aborigen insano. Gracias, loco, polenito y miedo también. Gracias a todos, boludo. Arranca el tren de hype después de cuatro horas de stream. Vamos a servir, sí que no. Resirve, boludo. Pero eso quiere decir que voy a tener que pelear contra un bicho sí o sí. O sea, en algún momento me voy a cruzar. Tengo que acordarme que el fuego es lo principal. O sea, full fuego. Todo. ¿Por dónde tengo que ir, boludo? ¿Por dónde salgo, amigo? Estoy muy perdido. Porque por allá no podía salir hoy. A no ser que ahora me deje. ¿Será acá? ¿Será este que ahora me deja? No, no es. Ah, capaz puedo abrir, es verdad. A ver. ¿Podría abrir esta puerta ahora? O la otra puerta. La de atrás, la que estaba cerrada. La que vi. Acá atrás. A ver, acá hay otra puerta que lo más probable es que la puedo abrir. La otra es para irse. Esta puede ser para lutear alguna cosita o algo. ¿No le puedo escopetear? Ah, estaba abierta esta hija de mil puta. Pero yo probé de abrirla hoy. ¿O me drogué? Ah, no me gusta para nada tener una escopeta en la mano y una torcha. Como que me debería gustar, pero... Totem. Voy a ir por la otra, voy a ir por la otra. Voy a probar de abrir la otra con... No me gustó para nada ver eso. No me gustó para nada ver eso. No me gustó para nada ver eso y a Mike menos, boludo. No me gustó ni en pedo ver lo que vi y a él tampoco. O sea, a él menos que menos. Ah, qué paja. Por acá podré ir ahora abriendo con la escopeta de un escopetazo o tampoco. No existe eso, ¿no? Sí existe. Amigo, qué fuerte que fue eso, boludo. What the fuck. Pará, pará. No mal viaje, no mal viaje. Van acá. Claro, vos lo pateaste. Yo lo pateé. Está enojado el lobo con vos, hijo de puta. Lo pateaste. Con razón, boludo. Obvio que va a estar enojado. Le pegué una patada en el hocico. Una patada en la piña le pegué. Es normal que se enoje. ¿Estoy bien por acá? Me gusta porque por lo menos está hecho el camino para que no... Mirá las pisaditas en la nieve. Está lindo. Está bien hecho, boludo. Por lo menos acá no me puedo agarrar el bicho, calculo, con estas rejas, ¿no? Creo que es un poco la idea. Es más safe ir por acá que por el otro lado. Capaz eso está bueno. O sea, capaz te caga a ir por el otro lado. No me gusta. Ni en... Uh, mirá lo que es este lugar. ¿Qué carajo, boludo? Che, ¿y puedo ir para acá a plorar o no? Ver qué onda. No. Menos mal. ¿Lo grande qué? ¿Y esta puerta? Ah. No quiero que muera Mike, boludo. Ah, ok. Fuerza, Mike. Vamos, Mike, eh. Con todo, boludo. Tené unos huevos enormes. Tengo que acordarme del tótem. Igual el tótem es el tótem de peligro. ¿En qué me ayuda puntualmente ese tótem? Oh, hola, Ger. ¿Comandas culón? Hola, guacho. Gracias por los dimeses. Gracias. Gracias. Estoy nervioso. No quiero cagar la izquierda. Acá tiene que haber algo en el escritorio, ¿no? Una tarjetita, un libro, algo. Blackwood. Sanatorium. A ver. Los pacientes fueron admitidos en la estabilización médica hace 5 meses durante diversas pruebas, tanto físicas como psicológicas. Los resultados fueron extraordinarios y contrarianos. Síntomas a la palidez del pigmento de la playa, defecencia de vitamina D, difusión social. ¿Será? Malnutrición, escorbuto, IMC, medio... Distensión de tibia, peroné. Es una mente inusual de la fuerza. O sea, se convirtieron en coso, ¿no? En wendigos los mineros. O estaban en el proceso. Es lo que dije yo sin... Sin... ¿Qué mierda? Hijo de puta, tal cual, lo dijiste vos. No, malísimo esto, amigo. Che, el volumen está bien ahí. Yo creo que lo están escuchando abajo, pero es mi... Estoy flasheando, capaz. No, mirá. Estaban muy en cualquiera estos bichos, boludo. Déjenos salir, tenemos hambre, tenemos frío. Haré que paguen por esto. Déjenme jugar con nosotros. A ver, se escucha bajito. Sí, ¿no? Uy, ¿por qué se ve así? Ahí le subí un poquito más. Se escucha baja la voz, tal cual. Pero de la nada, porque no toqué nada yo. La cámara la dejó porque no había ángulo, creo. Igual lean por las dudas, boludo. Por eso puse subtítulos. Pero está raro porque los efectos están fuertes y la voz está baja. Me pasa lo mismo. Pero bueno, capaz algo de la escena esta. Un escopetazo después le va a volar el auricular, boludo. Che, no hay nada más para ver acá. Estoy con un miedo, amigo. Estoy hablando mucho porque estoy cagado. Perdón. Lo vi, lo vi, lo vi. Al hijo de mil putas, lo vi. Mike no lo vio. ¿Cómo le aviso que lo vi? ¿Cómo le aviso que lo vi? Ay, ¿cómo le puedo avisar que lo vi? No veo pruebas, boludo. Siento que me estoy perdiendo algo, pero no veo cosas para agarrar. Tampoco quiero perder tiempo viendo toda la esquina de todo lugar. Que no es mala idea, igual, pero... Acá hay un inmueble, no hay nada. Acá atrás. ¿Habrá algo acá atrás? Si me dejan caminar mucho es porque algo voy a encontrar, sí o sí. No me deja caminar sin encontrar nada. Uh, ¿ves que acá había data? No sé si queremos ver esto. What the fuck? Qué miedo, amigo. Claro, el bicho. Se convirtió en el bicho, amigo. En un wendigo. Cagaste, fuego. No, ya está. Claro. Ah, amigo, qué miedo, boludo. Basta, no quiero ver más nada. Por favor, salí, salí, salí. Sí, 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 sí. ¿Qué carajo está pasando aquí? No, qué caso, boludo. No quiero ver nada más. Un miedo a esa mierda, boludo. Y atrás nada más, ¿no? ¿Para algo más acá atrás? Hay mucho espacio para caminar. Hay mucha data acá, boludo. Estoy haciendo las cosas bien. Casi dejo de caminar. ¿Qué hay acá, a ver? Reconocimiento médico, paciente número 9, progresión de hipertosis esquelética. Diálogo de la experimentación de la epidemia habitual, tras pasar un tiempo bajo tierra, curatura de cerebro, religión torácica. Claro, este, todo síntoma de que se está... ¡Ah! Mirá la cara. Día 9, sifosis crónica, alopecia cicatrizal. Perforación extrema del tabique nasal. ¡No! ¡Qué viaje, amigo! Es fluvio telogénico, no alopecia. Se me tiene el mismo que no es, pero ahora lo que es, endurecimiento de piermi. ¿Sigue? ¿Esto va a evolucionar más? No, no hay más. Claro, ya no hay más. Día 12. En 12 días se convertía en altosque, boludo. Muy rápido. ¿Y por qué puedo ver por acá? ¿Qué hay acá? Es raro esto, ¿eh? ¿Qué carajo? ¿Qué mierda? ¿Dónde estoy metiéndome, boludo? No sé, pero no me quiero acercar, por favor. No me va a quedar otro igual, pero... Concha de mi madre. Ese tipo dejó una nota. Este tipo se encerró y dejó una nota, estoy seguro. A todos los interesados. Se están muriendo ahí afuera. Oí su grito. Oigo su grito y su llanto. Este infierno es mi único legado. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Ya en serio. Hagas lo que hagas. No dudes para apuntar. Este juego no perdona. Tenés razón. Este infierno es mi único legado. Ese castigo es por mis errores. No puedo escapar de mi destino. La muerte me aguarda. Es verdad eso, igual. No puedo dar para apuntar. O sea, o le tiro al bicho o le tiro a otro. Pero no puedo dar. ¿Ese era el medio que experimentaba? Ah, boludo. Qué cantidad de data que sacamos viniendo para acá. Tremenda, boludo. No me esperés que haya tanto, tanto para ver acá. Y voy a seguir. Ah, ya está. ¿Qué más querés, Mike? Tremendo, boludo. Bien ahí. Estuve muy bien en venir. No encontré ningún tótem. Lo único que vi es el de peligro de Mike. Pero... No hubo otro tótem, creo. Ya me puedo ir. Puedo seguir con mi camino. Que no sé cuál es mi camino, pero... ¡Ah, hijo de mil puta! Carajo. Qué miedo que me haga ese bicho. No quiero que muera Mike, boludo. Por favor, no quiero que muera Mike. Por favor, no quiero que muera Mike. Por favor. Decime que puedo ir por acá. No me quiero meter ahí que está descubierto y lo vi trepar al hijo de mil puta. Hay un gozo de fuego. Ya mismo tengo que ver... ¡Maldita rata! Joder, mi puta. ¿Cómo dice esto, cabrón? Por favor, te voy a apuntar bien. Tengo la mano muy transpirada. Tengo mucho miedo, chat. Voy a dar lo mejor de mí, pero no sé. Estoy muy cagado. Quedarme quieto. Quedarme quieto. A la izquierda, hacia adelante. Hacia adelante, no sé por qué. Porque podés cerrar, capaz. Bien, 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 bien. Hijo de mil putas, feo de cara. Horrible, de mierda. Concha de tu madre. Pero, Mike, no te quedes pecteando, boludo. ¿Cómo me transpiran las manos, boludo? Increíble lo que me hace llevar este juego. Gracias, triple. ¡Lol, el fuego! Es necesario el fuego, Mike. Totalmente útil el fuego. ¿Qué viste? Tengo miedo. No vas a ir, no vas a volver. ¿Cómo hago para que no vuelva? ¿Cómo es quién anda ahí? ¿No viste el bicho? ¡Es un pelotudo! ¡No ve! Ahí se ve. ¿Pero por qué hace eso? ¡Vácil, erro! ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Una más! Por favor, Mike, por favor. Cuidado, deja de poner la cara enfrente. ¡Súpido! ¡Ay, estoy muy cagado, amigo! ¡Cómo me transpiran las manos! Amigo, nunca me transpiró tanto las manos en un juego. Me tengo que quedar quieto, me tengo que quedar quieto, por favor. Me tengo que quedar quieto. Hay fuego, estoy viendo si hay fuego en algún lado o algo. Eso no es cosa de fuego ahí abajo. Quieto, 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 quieto. No. Casi me muevo para acomodarme como un pelotudo. No, 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 no. ¡Basta, carajo! ¡Basta, carajo! ¡Basta, mierda! ¡Qué mal que la estoy pasando, amigo, por Dios! La estoy pasando como el ojete. Vamos, hijo de puta. Tengo toda la mano atrás, pira. Necesito viendo fuego porque necesito ver fuego. ¿Dónde estamos, Maggie? ¿Dónde mierda estamos? ¿Me podés explicar? Encerrate, no quiero jugar más con vos. Estoy cagado. ¡Hijo de mierda! Lo que cuesta apuntar con el joystick, amigo. ¿Sería con el mouse ahí como le vuelve la cabeza? ¡Hijo de mierda! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Esto qué justo! Casi pierdo. O sea, casi pierdo el momento ese de tocar el cuadrado. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hijo de mi puta! ¡Ay, por favor, no aguanto más! ¡Bien, bien, bien! ¡Claro que sí! Por favor, por favor. Es la hora. Esta es la aposta, ¿eh? Esta es la aposta, amigo. No sé. Una más, una más. ¡Una más! ¡Una más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Hijos de mil putas! ¡Te maté! ¡Buenísima, buenísima! ¡Se fueron las armas! ¡Ay, boludo! ¡No hay más, no hay más, no hay más! Y vas a seguir viendo bichos, boludo. Tengo que estar muy focus, boludo. Tengo que estar muy focus. No sé dónde ir. Ah, amigo. Te juro que nunca, nunca sentí tanta tensión y nervio como con este juego. No te estoy jugando. Con pocos juegos me pasó lo que me genera este juego. Me quiero ir, me quiero ir. No quiero ni explorar, boludo. No sé. Por favor, basta. Hasta acá. Va a haber otro bicho. Esto no termina acá ni en peda. Esto no termina acá ni en peda. Te aviso. Estuve bien, eh. Tenés que estar muy atento, boludo. Tenés que ser rápido, fuera de joda. Para tocar los botones, amigo. Tenés... No sé... No es ni un segundo. O sea, te podés confundir en una de la desesperación. Tenés que estar tranqui. Si no, es lo peor. ¿Qué es este laberinto, amigo? ¿Dónde estoy yendo? Hay un bicho detrás mío. No pienso... No sé dónde ir. Me quiero ir. No sé si tengo que explorar. Me parece que no. Te das cuenta. ¡Mierda! Bloquear, huir. Huir, huir. Por las dudas. Es que bloquear... No me sirve de nada bloquear. No puedo bloquear. El bicho tiene mucha fuerza. O sea, ¿con qué lo bloqueo? Una más. Una más. Hijo de puta, huir. No sé qué hacer. Le tiro a él. ¿Por qué hay tantos cosos para apuntar? ¿Morí? ¿Pero qué tanques? Estaban vacíos. No eran tanques de coso. Estaban todos vacíos. No tenían coso. Nada, no puedo creerlo. Amigos, se veían tanques vacíos. No que estaban tapados. Tenían como oxidados. Por eso pensé que estaba haiteando justamente. No entiendo. O sea, los únicos tanques que ves son tanques vacíos, boludo. O sea, no entiendo. Pensé que era Vice de pegarle al barril y que no haya nada y que te coma un pijazo. Igual lo querían matar a Mike, se ve, boludo. O sea, los dejó mucho, mucho no lo querían a Mike. Igual no sé si no pasó nada. Pero, amigo, todos los barriles estaban vacíos. Todos los que se veían. A simple vista. Y yo pensé, le pego al barril vacío, la cago. ¿No entendés? Tipo, ¿qué voy a hacer con un barril vacío? Nada. Ruido. Igual, chupame la pija, boludo. O sea, 17 eran. Mike tenía que morir. Osta, cómame los huevos, amigo. ¿Qué más quieren? O sea, ya todo lo que es a fe y todo lo que te lo siguen matando ya está. Tienen que morir. No queda otra opción. O sea, demasiado. Hice lo que pude, boludo. ¿Y este hijo de mil putas? No, no. Este tipo se está reconvirtiendo, boludo. Si no, te dan la opción de disparar. No, yo te juro que veo el clip ese y hay un barril. Es que no voy a... Te juro que lo vi vacío, amigo. Si ya hice bien lo de los barriles y ya me equivoqué una vez, no me voy a equivocar de nuevo. Pero yo vi un barril vacío. Igual después. No importa, ya está. ¿Qué sé yo? Demasiado. O sea, todo lo que es a fe. Literalmente esa fe es demasiado. Pero igual, no sé. ¿Qué sé yo? Chupa la pija. Demasiado. La verdad que hice demasiado. Estoy re tildeado. Hijos de puta. Lo querían matar al Mike, boludo. ¿Cómo le va a poner tantas cosas? Es una locura lo que hicieron. ¿Nos podemos ir por acá? Por favor. Está complicada esa salida. No sé qué tanto me tienta. ¿Dónde agarraron esas luces? Te quiero, Sam. Claro que sí. ¿A dónde más podría ir? Cabo, estamos yendo al sanatorio. No exploré nada acá igual, ¿eh? Pero porque pensé que teníamos que ir de una. ¿Qué? Deberíamos cerrar esto, ¿no? ¿Y? Yo lo cerraría. Yo lo cerraría. No, amigo. Este juego me hizo transpirar como ningún otro juego. Te lo prometo. No sé por qué. Pero ¿cómo no cierres? Ahí tengo que cerrarse o sí. No me da otra opción el juego para elegir. O sea, si ya me aparece esa acción, la tengo que hacer. Creo yo. No, no me dio cerrar o no cerrar. Tipo, fue como cerrar. Va para allá. Uf. Qué juegazo, la puta madre, boludo. Los juegos que te mantienen en momento de tensión sin parar me encantan, boludo. Le encanta el cuerpo eso, boludo. Estar todo el tiempo así, sufriendo, pero seguí jugando. No, 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 agarraron a alguien ahora también. Oh, Jess. No sé por qué tengo una prediction de que Jess. ¿Hay alguien? Jessica, ¿eres tú? Y me tiró a vos volver. Hola. Yo me leí el librito del viejo. Eh, yo me lo leí. Yo me lo leí. En voz alta me lo leí. Yo tengo data del viejito. Dios. Yo tengo data del viejito. A mí no me van a cagar. A mí no me van a cagar. El viejito me dejó data, boludo. Ese viejo fue como un ángel que nos dejó toda la data. ¿Dónde estamos, boludo? Por favor. ¿Los va a trepar? Tengo que tocar bien los botones, entonces. ¿Se me apagó la play? ¿Dónde está esto? ¿Qué fue esto? Ah, este lugar lo vi. Amigo, estoy todo transpirado. Amigo, a mí no me transpiran nunca las manos en mi vida. Te juro. Nunca. Nunca, nunca me transpiran las manos. Matt. O Josh. ¿Dónde está Matt? ¿Matt murió, chat? No sé dónde está Matt, te juro. Me perdí el rastro. Me olvidé de lo que pasó con Matt. Ya sé que es Josh. ¿Pero dónde está Matt? No se sabe nada. Claro, por eso. Saltar, escalar. Escalemos. Calculo que es más chill. Tipo. Casi muero. Rodear, escalando. Saltemos, saltemos acá. Hágame una y una. Escalemos. Sí, así se hace. Eh. Yo sé que parece una WB, pero no es fácil tocar esos botones con tantos nervios y tan poco tiempo. O sea, si alguna vez jugaron a esto, me entenderán. Pero, amigo, lo que te engaña el cerebro, boludo, en esos momentos, es muy rápido, boludo. Y aparte, sabés que si la cagás, la cagás, ¿entendés? Ese es el tema. No. No quería bajar, la concha de mi madre. Pensé que era una... No puedo subir, ¿no? Eso está mal igual. Eso está mal. O sea, te avisa que tenés que bajar, pero que no puedas volver al ensayo anterior. Ah, qué paja. Como que tardó en aparecer el texto de bajar. O sea, te podés equivocar. Te podés, no sé. No sé. Para mí está un poco mal, pero bueno, fue. O sea, tenía ganas de investigar un poquito. ¿Dónde mierda? ¿Pero dónde remil mierda estamos? O sea, en la mina seguro, pero... ¿Estoy bien por acá? No tenemos copeta acá, ¿eh? No, por favor. Sam, no te tenés que morir vos, Sam. Me caíste increíblemente bien. Te quiero mucho. No mueras. No. Me estoy quedando quieto porque no me tengo que quedar quieto cuando lo escucho o eso no existe. Mientras jugás vos. O sea, mientras yo estoy en esto, imposible, ¿no? Tipo, son decisiones más que... La concha de tu madre. Ah, ya. Sí, así se hace. No sé, boludo. Tengo miedo. Entiéndanme, boludo. Vamos, vamos. Puedes hacerlo. ¿No podemos cerrar esa puerta con algo? ¿Está un poquito más tranquilo? ¿Subir? No, no puedo subir. Atrás no hay nada. Una pala. Recién me rescato. Son unos pelotudos. Yo no sabía por qué gritaban, amigos. Pensé que había un bicho al lado mío. Dije, soy un pajero, me voy a morir. Boludos de mierda. Me quiero ir a mi casa, por favor. Quiero irme de acá a este bosque del remil riojete. ¿Por qué me voy solo por el bosque? A mí... Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha a explorar. Ok. ¿Por dónde? Voy a ir por la derecha. Algo me dice que a la izquierda parece el camino más fácil, pero no es el más fácil. O sea, a la izquierda parece ser el camino más fácil. No más elegir de nuevo. Bueno, vamos a hacer una y una. Igual todo derecha no es mala, ¿eh? ¿Qué encontré acá? ¿Nada? Ah, esto. Esto es fuego, chat. Esto es nasta. Esto es nasta para un wendigo. Está vacío. La concha de tu madre. Tengo un miedo. Bueno, creo que hice un buen camino, ¿no? ¿Hola? No, no. ¿Y pero si no es por acá? ¿Qué mierda hacemos? ¿No podré escalar por ahí el costado? Pero hay alambres. Hay como una cosita, pero... Tipo, acá. Esto, ¿no? No hay nada acá, ¿no? Bueno, sigo dando la vuelta. Por favor, Sam. Te queremos mucho acá, Sam. Te queremos bastante. Bueno, creo que... El camino en realidad no influye tanto por donde iba. Tenía que ir por acá siempre. Uy, me estoy retosqueando. Ah, ok. ¿Dónde estoy? Hola. Pero amigo, ¿qué es este árbol? ¿Por qué me haces girar acá? No entiendo. ¿Qué es este giro? Sin ningún tipo de utilidad. Ah. Aquí sé. Me mandé mal yo. Pero para, no entiendo. ¿What? Esto es que me dijo para dónde ir. Pero no puedo pasar. ¿Cómo pasás? Voy a ir de acá a la derecha full. O sea, directamente de acá full a la derecha, ¿no? Sam, ¿se te trabó la pasta? No, por ahí ya no puedo. Voy a ir todo por acá. Voy a seguir todo, todo por la derecha. Todo por la derecha. Todo por la derecha. Ah, hay un puente ahí. ¿Será que tengo que ir por el puente? Acá no hay una mierda. Mirá, en un momento dije todo derecha, ¿ah? No me confié en mí. Ahí va. Este puente se puede ya romper. Tengo que estar atento para tocar algo. Es un presentimiento. Safe. Por favor, abrite. La concha de tu madre. ¿Podés, no? Una mazana. ¡Bien! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Pero el bicho está adentro o no? ¿O estoy mal yo? ¿Dónde estaba el bicho? ¿El bicho no estaba acá? They scared the shit out of me. ¿Por qué hay alguien hablando inglés? ¡No, Mike! ¡Está vivo! ¡No! ¡Bien! ¡Mike, disparale al fuego, Mike! No, Mike, pero sos pelotudo. Mirá que yo fui boludo con vos, pero... Por favor, corran, dejen de expectear gente. ¡Corran, corran! ¡Mike, disparale al fuego! ¡Bien! ¡Idiota! ¡No! ¡Sí! Corran, por favor. ¡Ay, está vivo Mike! ¡Está vivo Mike! ¡Está vivo Mike! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, boludo! ¡Qué paje tengo, amigo! No quiero hablar al pedo igual, ¿no? No mofemos. Hagamos como si no pasó nada. Estoy re contento, amigo. ¡Sí! ¡La puta madre que lo parió! ¡Pensé que había muerto, boludo! ¡Sí! ¡Ay, pará, pará! ¡Necesito respirar! ¡Hijo de mil puta este juego, boludo! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, amigo! ¡Estoy re chivando! Amigo, este juego está increíble. No hay juego que me tuvo a este nivel de tensión. No, no hubo. No hubo. Como este juego no hubo. Hasta ahora, literalmente. Bueno, vamos a hacer un piece más y terminamos, calculo. Calculo que son 10 episodios. ¿Qué hora es? 11 y media. ¡Hola, primo mío! Te amo, Causim. Forever and ever. I love you. Primo, me falta un episodio más. Y caigo, ¿ok? Te amo. Gracias por los 22 meses. Tengo que terminarlo hoy, sí o sí. Prometí. Forever te amaré. I love you too. Dices. Che, yo no tengo que mear en realidad. ¿Quieren mear ustedes? O sea, me... O sea, me... Quise hacer un stop en realidad no para mear, sino para respirar un poco. Bueno, voy a ponerle play. Igual es un resumen. Voy. Pueden mear ahora igual. No se van a perder nada. Ya vieron todo. ¿Dónde está Matt? ¿Dónde está Matt? Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Josh. Tiene que tenerlas. Ah, se fue. Llegamos tarde. Shh. Silencio. Tal vez se lo llevó a la mina. Yo ya lo iba a mojar hoy. No te mudas. En paz descansen. ¡Sanso, Dios! ¡Pero qué demonios! Ah, fue horrible esta muerte, amigo. Le cortó la cabeza. Aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. Eso es eso. Vamos. ¡Vámonos de aquí! Bien, Mike. Bien, Mike. Menos mal, boludo. ¡Uy, Josh! Quedó hecho teta ahí, boludo. Igual no está muerto. Una hora para el amanecer. Resolución. Diez. Último capítulo, chat. Calculo. Está muy loco, ¿eh? Muy loco, Josh. Está totalmente loco. ¿Este viejo está cambiando? Hola, Uddy. Hace mucho no me pasaba, pero aprovecho a dejarte este plan. Abraza a Norbella. El viejo parece que está convirtiendo, amigo. ¿Qué? Jodidas. Bueno, ahora voy a dejarte, Josh. Llegó el momento de que aprendas que hay más cosas a las que temer que lo que la imaginación es mocoso, autocomplaciente pueda soñar. ¿Este viejo se está convirtiendo, amigo? Se preocupaba por ti. ¡Te querían ayudarte! Pero decidiste alejarlos de tu lado. Ahora estás solo. Solo. Parece que no estará solo durante mucho tiempo. Está muy loquito, Josh, amigo. No le da más el cerebro, boludo. No, no estará solo mucho tiempo. ¿No se aguanta la cabeza? Respira profundamente, Josh. Respira profundo. Qué miedo, amigo. No, no, qué miedo. Cierren el orto. No, 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 otra vez. No, otra vez. No, no. Fuera de aquí. Largo. Fuera. Fuera de aquí. Ay, me dan un miedo esa risa, amigo. ¡Murieron! ¡Silencio! ¡No! ¡No! ¡Están muertas! No, no está listo. No, no. No. No se me encantará. Solo te vas a cantar cuando estén listos. No, no pueden darme órdenes. No, estás muy loco, pobre, amigo. No, no sé si lo que tengo que hacer. Ya no pueden decirme. No, no. Josh, te llevo la... Amigo, me están dando miedo a mí. Tipo, siento que estoy mal viajando. Basta. Confío en ustedes. Confío en ustedes. Josh, minas. 06.10. 6 y 10 de la mañana. Muchas gracias, Matu. Vamos. Qué juegazo, la puta madre, que lo remil repario. Qué pedazo de juego. ¡No! Qué juego de mierda, lo odio. Es un juego de remil repija. Estábamos solas aquí abajo. Con un chai mi madre. No, 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 otra vez no. ¿Qué quieren que haga, boludo? ¡Otra vez! Ahora estás con nosotras. Tu familia. No puedo salir de acá. Me voy a seguir asustando. ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? Qué miedo esta mierda. Lo juro. What the fuck? ¡No! ¡No! Amigo, qué mierda veo. No, recibo órdenes suyas. No, no. Esto se puso totalmente turbio, amigo. Esto es lo que quieren. ¡No! ¡No! ¿Por qué me hacen esto? ¡Déjenme en paz! ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué no nos salvaste, Josh? ¿Por qué querías que muriéramos? No, no puedo creer lo que estoy viendo. Ah, fue un montón eso. No me puedo dormir ni en pedo, eh. No, no. No, no. Si pensaste que esta noche podías pegar un ojo y descansar. Acabo de ver. Sí, ¿qué? Claro, es uno. Sí. Vi unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un wendigo. Bromeas. Era uno de los mineros que quedaron atrapados en los 50. Ve eso, dije, de los mineros, boludo. Así que eso tiene 80 años. Al menos. Qué horrible. Todo un galán para ser un anciano. Limpiaron el lugar. Mataron a muchos. ¿A muchos? ¿Quieres decir que hay más? Sí. Oh, sí. Varios más. ¿Cuántos? Muchos más. Ah, casi respondo. Casi respondo igual que Mike, boludo. ¿Soy? ¿Quién soy? Soy Sam. ¿Y a mí? Izquierda. No, creo que puedo bajar. No puedo bajar, ¿no? Ah. Tótem, 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 tótem. Tótem de fortuna. La cabaña prendida de fuego, ¿no? Creo que voy a probar por la izquierda. Igual, de todas formas, creo que puedo bajar ahí, pero vamos a ver acá, a ver si ahí no hay info o algo. Sí. No, mirá. Reloj de Beth. Qué horrible pisar los huesos ahí, boludo. ¿Cómo dormí después, amigo? Va, ¿cómo duermen después de todo? ¿Qué viste, Mike? No me hagan mal viajar. Por favor, por favor. Quiero salir. Quiero que no muera nadie más. Vamos, 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 vamos. Por favor, boludo, no quiero que nadie más muera, amigo. O sea, yo siento que a Mike no lo pueden poner en otra situación de muerte porque es mucho, pobrecito, amigo. Ustedes vieron lo que fue lo de hoy, boludo. ¡Agua! Gracias, un gusto. Gracias por el prank, guacho. Bienvenido. Banco a Sam. Me cae tan bien Sam. Pensé que había llegado a lo más profundo. No dije eso. No dije. Qué miedo me da caminar en agua. Nada. O sea que no hay tiburones ni cosas así. Vení, vení, Mike. ¿A dónde concha vas, boludo? Gracias. Ah, capaz podemos esperar allá, ¿no? A ver. Voy a ir un poquito para allá. Sí, sí, acá está. Acá hay data, acá hay data. Oh, allá hay data. ¿Dónde habrá data? ¿Izquierda o derecha? No sé dónde ir. Voy por acá, voy por acá, voy por la izquierda. Siento que cuando ya hay diálogo acá o algo es porque... Es porque ya avanza. Voy por acá, voy por acá. Qué frío, estar mojado así en el medio de la nieve, boludo. ¿Y acá? Oh, mierda. Parece la letra de Hannah. Día 1. Mi hermana en pequeña murió. La caída la mató. No, mira. Pude ver cómo el color se desvanecía de su cara. Yo me rompí la pierna. Estoy suena con el cabal de Beth. Por favor, venga alguien pronto. No puedo creerlo, amigo. Día 5. No había tenido tanta hambre. Es como si mi estómago estuviera retorciéndose solo. Tomé suerte de Beth. Ahora tengo mucho menos frío. Incluso ahora sigue cuidando de mí. Día 30. Y Mike, sacá la ecuación. Despejá la egg y Mike. Mi mano es tan sucia. La unidad se me cayeron. Sufro pero yo no siento frío. No hay dolor. Me estoy volviendo más fuerte. El resto de manuscritos son poco más que gravatos. No, boludo. Qué flá, amigo. Igual sí, lo sabemos. Pero verlo fue como más heavy. Sí. ¿Pero qué te pasa? ¿Sos boludo? Josh está más loco, amigo. Boludo. Fue clave verlo en el diario. Es como que el... Tipo, ya lo sabíamos. En realidad como que te hacías la idea. Pero verlo fue como más heavy, boludo. Siento culpable, Mike. No, obvio. Pero... O sea, después de todo lo que vio y todo lo que pasó, ya está. ¿Puedes creer que si Mike no hacía eso? Y el hijo de puta se va a salvar. ¿O no? ¿Qué es este Ausun que no me gusta? ¿Va a aparecer un bicho en el agua? Ah, no. Hijo de puta. No me vas a asustar. Igual te digo que fue la joda más cara del mundo, ¿eh? No eches las sales, no muffes. ¿O no? Ok, tenemos. Parí a la izquierda. ¿Hay algo? Nada. Nada, 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 nada. Ok, este lugar entonces. ¡Qué asco, amigo! ¡Qué asco, cabeza, boludo! ¡No, amigo! ¡No, no! ¡Corran, corran, por favor, corran! No quiero... Quiero que termine, por favor. Me estoy pasando muy mal, boludo. La paso como el orto. ¡Qué asco, amigo! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Mire eso ahí! ¿Por qué? ¡Ay, Josh! ¡Está re loquito, amigo! ¡No puedes decirme lo que tengo que hacer! ¡No me digas lo que tengo que hacer! ¡No puedes decirme lo que tengo que hacer! ¡Ah, fue todo en el cerebro de Josh lo que pasó! Igual, obvio, ¿no? Pero como que me dio mucho asco. Ok. Ok. Confía en ustedes. ¿Con quién habla, amigo? Bueno, perdón, boludo. ¿Qué sé yo? Claro, mirá. La reen cualquiera. ¡Uy! Uy, no me quería reír, pero le di un zurdazo. ¡No, no me pegues, por favor! Estabas al límite. Y vas hasta arriba. Creímos que te habíamos perdido. Josh. Hannah estuvo aquí abajo durante... semanas. Meses. Desenterró a Apple. Mike. Mucha ata, por favor. Ese tipo no entiende nada. ¿Tienes la llave del teleférico? Sí. 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 Por favor. Sí. Una buena. Una buena. Una buena de doscientas. No, directa en mi pija. No, está re loco. No, conecta dos neuronas. Sam, te banco a muerte, Sam. Desde el primer momento la banqué chat. ¿Vieron? Muy loco. Bueno, vámonos, maldito. Seis y catorce. Gracias, Mauri. Gracias por los quince meses. Quince meses te quiero, Gertzu. Uy, muevo a Josh de nuevo. Después de tanto tiempo. No, te rescaté el mal viaje, boludo. Me estás cargando. No, creía que habías matado a Jace. Me equivoqué. Tótem. Un tótemcito. ¿Cómo me gusta el tótemcito? Mirá. No me gusta el tótem. No era Sam. No era Sam. No me hagan mal viajar. No era Sam. No era Sam. No, no era Sam. No me hagan eso, amigo. Por favor. No. No, no sean boludos. No. Si Josh ve esto... Bueno, después de lo que vio en la... ¿Voltaba el...? ¿El bicho que venía por el agua dónde estará ahora? Es mi pregunta. No quería que murieran. Qué bueno, Josh. Ah, tiene el cerebro arruinado, amigo. Hay que... No sé qué hay que hacer con este tipo. Oh, lo sé. No para de hablar solo, amigo. Qué miedo. Y la... Y la... Ok. Y lo que vio me dio mucho asco, boludo. Te juro que me cagué todo. Ah, este bicho está en el agua. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Tengo miedo. Tengo un cagazo. ¿Te das cuenta? ¡No! ¡No lo eres! ¡Real! ¡Sí es! ¡No lo eres! ¡Hana! ¡Hana! ¿Qué soy, boludo? ¿Qué? ¿Qué soy, boludo? ¿Yo o él? Yo no puedo hacer nada ahí. Estoy siguiendo el juego. ¡Math! ¡Math! ¡Matti! ¿Dónde estabas, boludo? Amigo, hace cuánto no ve este tipo. Me olvidé la cara todo. La ropa. O sea, no me acordaba de nada. Re secundario, Matt. No, sí. De pedo se acordaron. Casi le termina el juego y no te dice dónde estaba Matt. Jessica. ¿Jes? ¿Eres tú? ¿Por qué un palazo? Dios, Jessica. ¿Qué demonios te pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es posible que sigas con vida? Sí. Preguntar qué te pasó. No estamos solos aquí arriba. Informar. Le quiero calmar, ¿no? Un poco. Uy, capaz le cae. Bueno, está bien. Igual que se entere. Claro, Matt no sabe nada. Jessica. Fue una noche muy dura. Estás confundida. Es que claro, él no sabe. ¿Estás bien? No, no, no pretendía asustarte. Dios. ¿Puedo dar un abrazo? Matt algo, ¿no? Vamos, Jessica. Uy, la lámpara de Matt está en la B, ¿eh? Uy, uy, uy. Matt sacó. Voy a tirar un poquito. A ver ahí. A ver si arregla. Arriba, abajo, nada. No. Como tiene algo adentro, ¿no? Ahí se engancha. La arreglé, la arreglé. No, no. La chateta, boludo, esa lámpara, amigo. Yo no puedo creer que lo primero que recibo con Matt es un palazo, amigo. Y menos mal que lo esquive. No creo que muera, pero un palazo no creo que sea bueno. No sé si tengo que explorar, no sé si tengo que ir por acá. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por acá podré ir o por acá no hay salida? Mira esto. Aquí hubo un desprendimiento. Fui yo. ¿Qué? ¿Cómo? Me caí. Ah, claro. ¿Desde tan arriba? Dios mío. Pues ya somos dos. ¿Qué? Me caí de una maldita torre de vigilantes. Él no va a entender nada cuando sepa que literalmente sigue viva. Va a ser una locura, boludo. Qué increíble este juego, amigo. Qué volada de cabeza me pegó. ¿Hay algún algo acá para lootear? Nada. ¿Alguna mierda hay? ¿Hola? ¿No? ¿Puerta? ¿No? Sigo. Tengo miedo. La música. La música. La música de este juego está bien hecha para que en el momento en que vos te asuste, te asustes, posta. No, Jessica, no da más. ¿Ves? Yo te dije, boludo, pero lo conozco a este hijo de mil, puta. Corremos, 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 corremos. No me pienso esconder. Ah, capaz mala idea. Claro, el movimiento. No lo pensé. No lo pensé. No lo pensé. No pensé que estaba tan cerca, boludo. O sea, no pensé que estaba tan cerca el bicho. Atravesar, seguir corriendo. Atravesar. Quieto, 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 quieto. Bueno, boludo. Chat. O sea, literalmente... No se puede todo en la vida. O sea, perdón. Hizo lo que pude. O sea, igual ya perdí. Literalmente la cercanía con Jess está totalmente perdida. Tipo, ya desapareció mucho tiempo, boludo. Voy a ir escalando. Vamos, vamos, chilo, vamos, chilo. Vamos, una y una, una y una. Tac, 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 tac. Casi la cago, casi la cago, casi la cago. Estoy muy nervioso. Odio esta mierda, la odio con toda mi alma. Uy, boludo. En esta parte es donde más transpiro y donde tengo que apuntar. Te juro, la paso como el reverendo Jete, pero Jete, o Jete. Eh, vamos a ir a la derecha, a ver. No, a Jess no daba más, boludo, qué sé yo. O sea, es una paja que muera, pero... No sé. No agarré cariño como con los otros. Tipo, me dolió mucho más la de Chris. ¿Ahí había algo para ver? No sé por dónde ir, chat. ¿Dónde dicen que vaya? Acuérdate del tótem. No me acuerdo del tótem. Me acuerdo del tótem de que estaba agarrada. Uy. Peligro. ¿Cuál agarré? Este me acuerdo. Voy a repasar un poquito todos. Bueno, este ya lo usamos. Este ya lo zafamos. Este no sé qué onda. Ese no sé qué onda. Ok. Yo calculo que este quiere decir que si me da la opción de intentar correr o quedarme quieto, me va a quedar quieto. Porque se queda quieta, Sam. O sea que si en algún momento llego a esa situación, no me va a mover. Va, calculo que es eso, ¿no? Me imagino yo. Me va a dar la opción de, no sé, intentar escapar o algo y... Tipo, me tengo que quedar ahí, chill. No sé si estoy yendo bien. Calculo que es el único lugar para ir. ¿Esto es agua? No, agua otra vez no. Hijos de puta. Ahora que pusieron el agua lo están usando de nuevo. Capaz por el otro lado había, no había agua, no sé. Igual si no te hacen elegir entre una y otra cosa, el camino era el mismo. A no ser que te hagan tomar la decisión, es lo mismo. Es la misma mierda. Pero le metemos ritmo igual, Sam, ¿no? Era obvio. Por favor, Sam, por favor, por favor, aprovecha ahora. Mete un trote, por favor, no quiero que mueras. No quiero que mueras. Sam, por favor, no quiero que mueras. Por favor, boludo, no aguanto más. Te juro, mucha atención. Ya estoy sufriendo. Es todo sufrimiento esto último. ¿Dónde estás? ¿Dónde quedamos? ¿Sam tiene la llave del teleférico? No, ahí va a haber la cabeza del viejo, ¿no? La concha de tu madre. ¿El lanza llamas o no? Por favor, corre. Qué paja. Dale, Sam, dale, Sam, dale, Sam, dale, Sam. Dale, dale, dale que venís bien, dale que venís bien. Yo te ayudo. Bien, 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 bien. Llegaste, ¿no? Está cerrado la concha de tu madre. ¡Eh! ¡Uy! ¡Vamos, sombras! ¡Chicos, están ahí dentro! ¡Déjenme entrar! ¿What? Ay, boludo. ¿Qué te pasa, Mike? ¿Qué le pasa? ¿Podemos entrar, por favor? ¿Qué le pasó a Mike, boludo? Es medio raro, ¿eh, Mike? Lo atrapó. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible muerte! No está bien. ¿Qué crees que debemos hacer? Hay que ir al sótano. Tal vez queda alguien ahí. Estoy sospechando demasiado de este Mike, ¿eh? Ey, demasiado. Demasiado. Y yo el libro del viejo lo leí. Yo el libro del viejo me lo leí enterito. Y no... Y no... No... Es raro que no hayan mostrado la muerte de Gozo. Este tipo no es ni en pedo Mike, ¿eh? Y no sé qué hacer porque no le puedo avisar a Sam. Este tipo no es Mike. No hay forma. Para mí no es. ¿Tú crees que saldremos de... ¿No pueden cambiar de forma? ¿Imposible? Prefiero no pensar en eso. No sé entonces. Estoy con miedo. No sé qué hacer. ¡No! ¡Corre! ¡Tengo que irnos! ¡Corre! No sé si tenía que correr o no. Cerrar. La cagué. Ah, estamos... No. No muevas ni una apestad. No, no, no. Quiero jugar más. ¡Corre! Se van a desconocer entre ellos, boludo. What the fuck? ¡Fuego! 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 Mike, por favor. Mike, por favor. Ay, no sé. No me vas a elegir nada que tengo mucho miedo. Hace algo, Mike. No más. Por favor. Estoy muy, muy... ¡Caos! Vos podés, Mike. Dale. 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 ¡Uy! ¡Hicieron mierda! ¡Uy! ¡Qué! ¡No! 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 Estoy mal sentado. El ruido. Se fue a la mierda. La hizo bien igual. ¿No hago nada o qué hago? No hago nada. No sé qué hacer. Por favor, por favor. No me quiero acabar. No lo puedo dejar a Mike. ¿Eso fue el tótem? ¿Eso fue el tótem? ¿Esconderse? ¿Qué hago? Me voy a esconder. O corro y salvo todo. Tipo fuego. No, porque ya lo salvé a Mike. En realidad lo va a hacer. Perdón. No doy más. No quiero jugar más. Joder, mi puta. Se me está moviendo el joystick. No sé qué me está pasando en el joystick. Ay, es miedo. No puedo más. No puedo más. Quiero que termine esto. Urgente, amigo. No puedo más. Me voy a esconder de nuevo. Me voy a esconder de nuevo. Me voy a esconder de nuevo. Capaz era correr. No sé. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No me da más la mano. Por favor. Por favor, que explote todo. Corre, corre, corre. Uy. Sí. ¡Hijo de mi puta! Tenemos contacto visual. La estructura está totalmente destrozada. Cambio. Espera, estoy viendo algo. Parece que hay sobrevivientes. Iniciando rescate. No. No. O sea, ¿qué digo? ¿Qué digo? No sé qué decir Literalmente Ay, boludo, no aguanto mi cerebro Es el... Nunca un juego me transmitió de nervios Y tensión lo que me transmitió este juego Nunca Era la primera vez que un juego me hace temblar tanto Y no poder aguantar Los nervios, boludo No puedo creerlo, qué juegazo que acabo de jugar La concha de tu madre No puedo creerlo que acabo de jugar Pude haber hecho algo Intenté, intenté hacer algo No fui capaz Estaba fuera de sus cabales Quiso lastimarnos Y yo... Yo creía que había atacado a Jess Creí que éramos unidos Después de la desaparición de sus hermanas Viene a hablar conmigo Dijo que era la única que lo comprendía Yo creí Que teníamos una conexión Si necesitas hablar con alguien Estoy bien A veces Tras una experiencia traumática Dije que estoy bien Oí A Jessica No sé cómo llegó hasta allí Y por qué Pero se creó El siguiente es el cerebro de albóndiga ¿Lo va a maltratar un poco por mí? ¿Disculpa? Cerebro de albóndiga Mister Músculo Macio, el hombre insoportable Hay algo que tengamos que ver Ah, no Nada importante Solo que Bueno Me abandonó al borde de la muerte En una torre que se estaba derrumbando Como el mayor patán del mundo Lo Lo Apuñalé Y luego intenté escapar Pero no lo sabía No lo sabía Lo juro ¿No sabías? ¿A quién apuñalaste? Apuñalé al loco Solo que no sabía que era Josh Pero resultó que él era el psicópata Como hoy vamos a saber que Josh tenía una sierra Y una pistola Y Imposible Tiene que escucharme No me importa si me creo o no No importa porque lo hará Tiene que bajar a las minas Ah, ahí está aquí la unidad ¿No? Vi lo que hay ahí Y pagaría por olvidarlo Sí Ah Qué increíble el juego que acabamos de jugar Chad Ay Dios Boludo de la puta Qué bien Nunca la pasé tan mal con un juego Nunca tuve tanta atención con un juego Nunca tuve tanto miedo de cagarla con un juego Amigo Te juro que Pocos juegos me pasó De no querer cagarla nunca 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 O sea, no quería errar una tecla No quería decidir mal nunca Ay Dios, boludo Cómo la viví Gracias por acompañarme en el juegazo este, boludo En serio Los quiero mucho Gracias por estar acá y acompañarme La pasé muy pela Me encantó Top juegos que jugué 100% O sea, entran en un top 3 de los juegos que jugué en stream Gracias por bancar Y gracias a los que vieron Y capaz ya vieron el juego mil veces Pero lo vieron conmigo Les agradezco también Gracias a todos por Por seguir el juego conmigo Fue un juegazo, boludo Estoy muy contento de haberlo jugado con ustedes acá Me encantó, me encantó, me encantó Pero me encantó Me encantó Simplemente me encantó Ah, boludo Cómo mierda haces para después Ah, qué juegazo, boludo De la puta madre Gracias Zimbabue Qué increíble el juego que acabamos de jugar O sea, no tengo que agregar nada Porque ya vieron todo Pero me encantó Cómo que hay más No omito No omití, no omití, no omití Solamente muteé Ah, qué increíble el juego, boludo Que acabamos de jugar Ya, estoy flasheando, amigo Cuando terminó se me puso la piel de gallina Imagínense Con pocos juegos me pasó eso Me pasó con el Ghost War Me pasó con un Tiltdown Me pasó con el Lazo Pass Escena Sí, no está mostrando nada Hay créditos igual ahora Juegazo Juegazo Qué bien La puta madre, boludo Ay, Dios Qué juegazo No puedo creer que no jugué esto antes Encima salió hace tanto tiempo Que tal No van a sacar una secuela Nunca Ni otra parte Pero un remake o algo Me encantaría ver algo así ¿Omitir? Ah, bueno, entonces Este es el psicólogo ¿O no? ¿O estoy mal? Parece ¿Qué? ¿Tengo que seguir jugando? ¿O no? Ah, es Josh Sí, igual Tenía toda la pinta de ser Josh Sí, un sobreviviente Mierda Atrás No, no Atrás Se come a Jess ¿Qué quieren que diga, boludo? ¿Qué puedo agregar? Eso ha sido todo ¿Qué juegazo, boludo? Estoy muy contento de haberlo jugado Muy contento No, no, no O sea En un momento dudé Porque no sabía si me iba a pintar mucho Hoy fue un día Amigo Transpiré como nunca con un juego Te lo juro Nunca un juego me generó Lo que me generó esto Amigo, a lo último A lo último ¿Vieron cuando está el coso De no mover el sensor? Yo te juro que lo tenía Y se movía Y como no sabía si acomodarlo o no Y me cagué todo Dije No quiero perder Por mover el joystick No puedo ser tan pelotudo ¿Entendés? Y zafamos O sea, me encantó como terminó O sea, me dio paja que muera Chris Lo único Pero yo siento que en general Muy bien la gente quedó Muy bien, boludo Tuve un gran final, amigo Me gustó mucho En pocos juegos encima Yo tengo un gran final Normalmente Los juegos estos duran una hora Porque los mato a todos al toque Maté solo a dos, boludo Muy bien, boludo Muy bueno ¿Vale?